Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me he enamorado, me he enamorado, me enamoré Soy honesto con ella y contigo, a ella la quiero y a ti te he olvidado Y si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, no te aferres a un imposible Ya no te harás, ni me hagas más daño Oh, 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 oh... ¡Hijo! ¿Qué dice? Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no estás en mis manos Pero es que no estás en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Soy Lorenzo que me haya contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres No te aferres Ahora es imposible Ya no te hagas Ni me hagas más de daño Oh 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 Allá la quiero y así te he olvidado Y si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te apeldes, no te apeldes A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más el año Te apeldes, no te apeldes Que borane el equipo Hasta esta próxima